¡A la familia, completo! ¿Por esto aquí, Paco? Porque si no esto aquí... Me pongo... Me pongo aquí. Ven. Pues nada. Pues aquí se queda el tito Lucas... ...aliadito. Pero Lucas, por Dios, ¿qué estás haciendo? Venga, va, tómate un café. Café no, ¿verdad? Café no, porque estoy celebrando... ...que el cuento... ...ha acabado como tienen que acabar los cuentos. La princesa... ...en el costillo... ...y el hijo de puta del ogro... ...hecho un desgraciado. Lucas, no me toques. No me toques. ¡Ya está bien! ¡Vete de aquí! ¡Fuera! Lucas, Lucas, ¿les gilipollas o qué? ¿Le dio la pinza o qué? ¡CHA!